¡Muy buenas chavales! Atentos a las durísimas palabras de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco Le han puesto las imágenes del anuncio de la promo de la segunda temporada de Rocío Y no se ha callado, no se ha callado y además es lo que creo que tiene que hacer No callarse y defender a los suyos Según Rosa Benito esto va a ser un maltrato mediático para nosotros Para la familia Moedano Tras visionar con muchísima atención el trailer de la nueva docuserie que va a grabar Rocío Carrasco Hablando de su familia materna, Rosa Benito ha hablado alto y claro A mi me hubiera gustado en todo eso que hemos leído, me falta la palabra amor Ha sido una persona muy querida, ha tenido muchísimo amor Y espero que en ese recorrido cuente también cosas bonitas Porque las ha tenido y las ha vivido Ella está cogiendo ese micrófono para hacer esa denuncia Pero sobre todo Rosa Benito se ha preguntado algo muy concreto Su sobrina está denunciando públicamente el maltrato mediático al que ha sido sometida Pero esto va a ser un maltrato mediático para nosotros Para la familia Moedano Esto es un maltrato mediático para los Moedano de verdad Y vamos a ver lo que pasa Como diciendo que van a demandar Y bueno eso ya lo dijo ayer Chayo Moedano Dejó muy claro que no se van a callar la boca Que van a ir enfrente de la fábrica de la tele Que además ya han ganado algún pleito Y saben lo que es esto Y saben que es una empresa que vive de difamar y de mentir Y de provocar delitos en directo Dice Rosa No entiendo que se alegren Que estén deseando para ver esto A mi me gustan las cosas bonitas Me gusta la paz El odio no conduce a nada El odio lleva a odio y al dolor A mi me gusta verla sonreír Odio contra odio no A mi me gusta la paz La felicidad No merece la pena Ya que ella ha hecho estos 12 capítulos Diciendo que ha sido maltratada Incluso Rosa ha ido más lejos Y ha mostrado su malestar por la utilización de su entrevista De Rocío Jurado Que por cierto son unas imágenes de Televisión Española Que espero que hayan pagado los derechos Porque si no Televisión Española puede meter mano ahí Cuando en realidad la cantante estaba hablando de la prensa Y no de su familia Estaba quejándose de la prensa rosa De las televisiones privadas y de las revistas No está bien que utilicen a su madre en este momento Porque su madre lo está haciendo Lo que está haciendo es un llamamiento a la prensa Para que dejen en paz a su hija Su madre no lo hace por su familia Su madre detuvo a su familia Hasta el último minuto que se fue Amador lo dijo Ha muerto rodeado de todos los suyos Así se fue Me parece injusto que se juegue con eso Quieren equivocar a la gente Rocío quería a su familia Más que nada en el mundo Tenía locura con su hija Pero ella ha querido también mucho a esos niños No hace falta parir para querer No hace falta tener sangre para morir por unos hijos Palabras Verdades Que yo creo que son incontestables De Rosa Benito Que ha sido un mazazo para Rocío Carrasco Sin duda alguna Y esta gente da igual Van a seguir adelante Pero que se preparen Porque creo que esta segunda temporada Va a ser su mayor error Comentar, opinar Dale al like al vídeo Suscribirse Y chao chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Jojo Vlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!